hola diseñadores y creativos me alegra mucho que estén hoy en este vídeo hoy quiero hablarles un poco de illustrator y el patronaje de prendas de vestir voy a aprovechar que estoy haciendo algunos moldes para un proyecto que voy a lanzar este sábado aquí les cuento un spoiler alert a propósito si no te has registrado al evento en vivo que tenemos este sábado es totalmente gratuito ve al enlace en las tarjetas o en los comentarios de este vídeo vamos a ver las tres claves para empezar a diseñar así que invita a tus amigos y no faltes este sábado porque tengo muchas sorpresas interesantes bueno mientras voy patronando todo todo lo que estoy haciendo aquí quiero contarte un poquito acerca del programa y que tú vayas mirando cómo es la idea es hacer una serie de vídeos en los que podamos ir enseñándote un poco acerca del tema y de cómo funciona todo surgió porque una vez alguien me preguntó laura podemos hacer patrones también o moldes de ropa en illustrator y de hecho hice un vídeo también de software de patronaje si lo quieres ver también te lo dejo en las tarjetas y los vi muy muy emocionados con el tema de illustrator en los comentarios entonces dije bueno empecemos desde el inicio desde que es el programa no entonces bueno primero illustrator tenemos que ver que es un programa de ilustración vectorial quiere decir que manejan gráficos vectoriales un gráfico vectorial básicamente es un gráfico que ha sido creado por computadora y que tiene unas longitudes y bueno unas características y que puedes editar cierto aquí como lo ves yo estoy editando algunas líneas eso es totalmente posible entonces illustrator nace es como un software para ilustración puedes colocar texto texturas hacer motivos estampados bueno muchas cosas yo lo utilizo de hecho mucho para mis fichas técnicas diseños planos bueno y grafico mucho en illustrator ahora podemos patronar en illustrator por supuesto que sí creo que me estás viendo justamente patronando un corpiño y demás entonces claro podemos hacerlo porque porque tiene las herramientas que un software de patronaje podría tener obviamente como no es un programa pensado para esto pues seguramente no va a tener todas las herramientas que tiene un programa profesional de patronaje sin embargo los principios pueden ser los mismos es decir a qué me refiero cuando hacemos patronaje es como si estuviéramos haciendo un mapa cierto vamos a tener unas coordenadas vamos a tener unas longitudes unas medidas unas líneas vamos a tener líneas rectas líneas curvas y todo esto lo podemos hacer sin duda en un programa de ilustración vectorial claramente además algo interesante es que tú puedes ir guardando todas tus bases entonces por ejemplo hiciste base de corpiño una base de blusa una base de pantalón y luego simplemente para diseñar pues vuelves a retomar esa base y la vas editando y trabajando y usándola nuevamente como si fuera una base no entonces es interesante también puedes guardar por ejemplo símbolos en la biblioteca todos los símbolos de patronaje pero también por ejemplo puedes guardar ahí tus reglas de patronaje cuando quieras hacer curvas específicas puedes guardar pinzas ya creadas bueno realmente es una gran herramienta si recuerda no es un software de patronaje no fue creado para esto por lo cual podría llegar a ser un poco limitado si lo quieres usar ya de forma profesional es decir en qué casos yo recomiendo utilizar ilustrator para hacer tus moldes por ejemplo tú ya eres una persona que adquirió la suite de adobe o al menos tienes ilustrator entonces pues aprovecha el programa no tienes por qué invertir en otro si ya tienes este no entonces también lo podrías hacer así pero si por ejemplo también estás en la universidad por lo general estos programas profesionales de patronaje no son tan económicos entonces puede ser que para ti no sean una buena idea cierto entonces si puedes más bien permitirte ilustrator pues ahí puedes aprovechar para hacer tus moldes ahora si tú eres una persona que ya dice no yo quiero especializarme en patronaje específicamente quiero tener clientes o quiero buscar trabajo en la industria en patronaje pues ilustrator no es el programa para ti ya tendrías que ver software mucho más avanzado como el que te recomendaba también en el otro vídeo audaces of the text y demás entonces eso es lo que realmente tienes que pensar si en cambio tú dices bueno estoy hasta ahora aprendiendo patronaje y ya tengo la suite de adobe pues te va a funcionar muy bien o si tú dices bueno realmente lo que yo hago en patronaje no es tanto de pronto son mis moldes básicos o de pronto para mis colecciones hago los básicos o quiero hacer de pronto también mis moldes para la colección pero pues de forma muy autodidacta o o muy casi manual no digamos que qué es lo que pasa bueno hablemos un poquito como de las preguntas que me han hecho acerca de las limitaciones de hacer moldes en este programa en primer lugar entonces me preguntan bueno laura es más difícil ilustrator que otros programas de patronaje y bueno esa es una pregunta pues muy relativa porque si tú ya dominas ilustrator hacer los moldes va a ser muy sencillo muy fácil porque simplemente básicamente la herramienta de la pluma herramientas de línea recta y saber las medidas digamos que obviamente el programa no te va a hacer los moldes no es como simplemente darle enter y crear los moldes de la blusa no porque pues hay que construirlos sin embargo ese trabajo previo como te decía cuando tú empiezas puedes hacer que tu flujo de trabajo sea muy rápido generando las bases y luego cuando vayas a diseñar pues ya empiezas a utilizar esas bases precisamente como una base no la base para el diseño que sea más difícil que otros también pues depende de qué tanto acercamiento has tenido tú a la tecnología los computadores si tú ya has utilizado software antes o no pero si por ejemplo tú ya eres una persona que al menos ha abierto ilustrator photoshop corel pues básicamente las herramientas son las mismas son herramientas de dibujo muy sencillas ya tienes que ver es cómo ser un poco más recursivo para por ejemplo rotar el patrón para trasladar una pinza por ejemplo en este caso aquí estamos dándole los desahogos a un básico de blusa entonces simplemente colocamos la medida que queremos hacer el desahogo entonces un centímetro y los vamos desahogando entonces depende de qué tan recursivo tú puedas ser con las herramientas que tiene el programa podría llegar a ser difícil si de pronto es la primera vez que tú tienes un acercamiento a un programa de diseño un programa de dibujo sin embargo pues tú sabes hay muchos materiales hay muchos tutoriales en internet hay mucho contenido que te puede ayudar entonces y no necesitas saber o ser un experto en illustrator para hacer moldes para nada es que como te digo las herramientas que necesitas realmente son muy pocas más lo que necesitarías es saber de patronaje cómo se hace una blusa cómo se hace una falda para pasar ese conocimiento ya al computador listo ahora alguien me ha preguntado también bueno y aquí este programa sirve para escalar entonces qué es lo que pasa automáticamente no es decir en software de patronaje la ventaja que uno tiene pues además obviamente de guardar por ejemplo todos los moldes también editarlos y demás es que si tú estás haciendo patronaje industrial y quieres el patronaje de tu diseño en varias tallas tú puedes configurar ese software para que te lo escale casi que automáticamente no entonces illustrator como no es un programa de patronaje no lo permite automáticamente ahí nuevamente sería un poco digamos manual en el sentido de que pues tú ya tienes tu base y luego vas a ir dándole la amplitud en esas partes para escalarlo pero no es automáticamente cierto entonces por eso te digo que si es algo muy profesional pues ahí sí te recomendaría que utilizarás software de patronaje cierto otra pregunta que me hacían era bueno y desde aquí yo puedo imprimir mis moldes puedo plotearlos por ejemplo cuando hablamos de plóteres porque pues por ejemplo en este caso si tenemos un vestido por lo menos de largo va a ser un metro entonces vamos a necesitar papel grande cierto y la respuesta es sí si podemos igual imprimir desde acá una de las cosas también interesantes que yo suelo hacer a veces es por ejemplo yo tengo un molde de un vestido y luego ese molde lo voy a ir duplicando en hojas tamaño carta para poderlo imprimir desde la casa no lo duplicó sino más bien lo acomodo en las hojas cartas para poder imprimir digamos de forma casera pero también nosotros podemos exportar un archivo grande ir a la papelería e imprimirlo sin ningún problema otra pregunta que podrías tener es bueno se pueden agregar márgenes de costura algo que es tan importante dentro del patronaje no justamente acá en el vídeo acabé de agregar los márgenes de costura nuevamente no es una función no vas a encontrar dentro de illustrator la función agrégame márgenes de costura de tantos centímetros o pulgadas no lo vas a tener que hacer de forma manual pero como es ilustración vectorial pues tú puedes modificar los trazados como tú quieras no sé si te diste cuenta más atrás hito justamente lo que hice fue tener una forma un dibujo vectorial y ese dibujo vectorial le dio un grosor de un centímetro que era el margen de costura y así ya los añadí claro hay unas propiedades que tenemos que ir mirando para que el trazado esté por fuera de el trazado el grosor del trazado esté por fuera de esa manera pues es mucho más sencillo a mí me gusta también por ejemplo siempre nombrar y guardar los moldes con una pequeña información si eso es muy muy interesante a mí me gusta siempre hacerlo y es bueno es como una buena práctica no como te decía también puedes guardar todos tus símbolos de patronaje cuando quieras identificar alguna pieza el hilo de la tela el doblez de la tela o cuántas veces cortar bueno puedes añadir un montón de cosas entonces fíjate que utilizar illustrator para patronaje es posible es viable todo depende también de qué tanto lo vas a usar y para qué fines es totalmente posible de hecho conozco diseñadores que solamente utilizan illustrator entonces si vale la pena tienes que aprender del programa pero lo único que necesitas aprender realmente de illustrator es cómo utilizar la línea las herramientas de dibujo no entonces la línea los rectángulos cómo dar medidas a una línea cómo hacer una curva con la pluma y ya está el resto es simplemente que tú sepas realmente cómo hacer el patronaje no cómo tomar las medidas cómo se debe hacer una blusa y en fin pero eso es lo único que necesitarías entonces vale la pena que lo aproveches illustrator no es un software tan caro yo siempre les digo como miren vean esto como una inversión si ustedes realmente están trabajando en esto si ustedes van a tener clientes en esto pues vean todo el software que van a usar realmente como una inversión porque ustedes van a estar también trabajando en esto y obteniendo ingresos de esto entonces no es tan costoso illustrator y toda la suite de adobe la puedes comprar por separado o en paquetes y hay descuentos para estudiantes entonces vale la pena que lo revises me encantaría que en el próximo vídeo pudiera enseñarte a patronar algo por ejemplo una falda te gustaría que lo hiciéramos juntos en illustrator déjame saber en los comentarios con eso agendo todo lo que debemos hacer para este nuevo vídeo no olvides que ya tenemos agenda del mes que puedes ir a laura paez puntocom diagonal agenda para enterarte de todos los eventos que vamos a tener próximamente recuerda visitar nuestros sitios oficiales laura paez puntocom y de fademy puntocom un abrazote de fademy puntocom ul85 para ederse 1 de fademy puntocom en la kids de 13 que mil